Bueno pues a todos ustedes soy Kios, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord y en el episodio anterior intentamos llegar a categoría de clan 1, no lo conseguimos, así que vamos a llegar hoy 100%, vamos a convertirnos en mercenarios y para ello que necesitamos, pues más batallitas chicos. Ahora entiendo que es un poco más aburrido por decirlo de alguna forma, mira, quinto shakador sabrón, un poco más aburrido por el... No, me cago en tu puta madre. No me dan nada por esto, o sea, es que... Ah bueno, sí, vamos, yo qué sé, hijo de puta. Mira, tenemos un torneo, tenemos 5.000 de oros, está bastante bien. Recomendamos tropas, no podemos... Comercio. Vale, y vamos a ir a la arena y unirse al torneo. Vamos a intentar hacer dinero también con torneos, aparte de conseguir ese renombre, que nos van a dar 3 por cada torneo que ganemos. Nos van a dar buenos objetos además, que eso también es muy importante. Igual conseguimos algún arma, algún caballo, armaduras incluso. Suele ser lo que más den, armaduras y armas. Bueno, hay caballos, que en verdad no es lo único que hay para dar, ¿no? Pero lo que más suelen dar es armas. Vamos a apostar. Vale, me gusta lo que veo, ¿eh? Vale, aquí se petó un poco. Vale. Vale. Voy a intentar coger la aguja. Y así, cuando venga, le pego mejor con esto. Que con el de la espada. Vale, le tiramos el caballo. Vale, pues ya está. Clasificamos para la siguiente. Vamos a... Saltamos ronda, apostamos más. Y nos unimos. Vale, vamos a caballo. Espero no liarla mucho. Vale, 30. Joder, vaya golazo, chaval. 66. Vale, 7 al caballo. Vale, 22. Ha caído uno verde. Vale. Quedan tres. Dos. Uno. Lo que está carriando mi compa. Vale. 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 Un poco de liada ahí. Vale. Joder lo que cuesta, tío. Vale. Perfecto, chicos. Apostamos más. Un poco de liada ahí. Vamos. Vale. Si pegas una flecha, amigo. Vale. Perfecto. Pues última ronda va a ser contra aquel. Vale. Nos vamos. Vamos a intentar dar la vuelta para ir de frente. Vale. Ahí está. Vale. Bien, 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 bien. 47. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. Vale. Pues nos hemos llevado. Eh, tres de renombre. Una tir, tirung y 1695. Vamos a ver. Porque la espada esta seguramente no termina de ser completamente mejor que la mía. Algo le va a bajar, pero nos la vamos a cambiar, evidentemente. Nos la vamos a cambiar. Eh, no. Aquí, inventario. Veis, tiene 71 de daño, pero tiene menos velocidad de estocada. Tiene más daño. Bueno, vamos a ponerla. Ahora sí, vamos. Listo. Vale. Eh, ¿cómo va esto de aquí? 41. Nos faltan 9. Que podrían ser, eh, tres torneos. Otros saqueadores no me va a dar absolutamente nada. Pero aquí he visto algo. Cintos saqueadores. Lo mismo, no me va a dar nada. Otros saqueadores marinos. Es que hay muy pocos. O sea. Bueno, vamos aquí. Que se hace falta. Vale. Si hace falta hacerse tres torneos, nos los hacemos, chicos. Es así. Es así. Porque es que no hay batallas que digas. Me va a dar renombre. Aparte, ahora mismo vamos a ganar. A ganar menos. Vale. 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 vale uno menos vale 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 nos hemos puesto bastante bien en este bastante finos en toda la cabeza vale recarga vamos a atacar a a ver si este viene para acá vale uno menos uy como le paso la cabeza a tu vale vale ¿cuál atacamos? ay no le di vale dame una lanza ¿no? o qué no me hace falta me ha puesto una lanza para matar al caballo pero bueno como le di y le maté pues nada vale cincuenta y dos cincuenta y dos y ya estaría solo ocho pero bueno catorce no me gusta nada llevarlo así pero bueno vale 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 segundo torneo segundo torneo consecutivo que ganamos vale vamos a ver si nos sirve la armadura esa yo creo que sí o sea evidentemente nos va a servir y yo creo que sí que nos va a servir sí porque son botas joder que sí nos sirven madre de dios vale aplicamos cambios a ver esto aplicamos cambios esto es que si quiero unir uno no lo queremos comercio vendemos y vendemos vale vamos a dar un nivel vale ha sido el torneo aquí ¿dónde será ahora? en Pravent podría ser el torneo que haga así nos faltan dos vale no es en Pravent 8 saltantes marinos ya hay 9 vale vale 6 prisioneros perfecto vale hay 4 vamos a ver si congemos los 9 eso ya por ahí vale vamos a ver vamos a ver estos 4 y aquí otros 4 listo vale pues mira me lo voy a llevar otros 4 otros 4 por aquí ¿cómo va esto? 46 ¿qué he visto por aquí? a ver 8 vale estas son las que me gustan chicos estas son las que me gustan 27 contra 39 perfecto tengo calor un calor que flipas pero que flipas pijama largo me está matando pero bueno hay que dejárselo a ver vale vale chingale 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 Vale, esto hay que bajarlo un poco más. Vale, ahora esto, cargar y cargar. Vale, me gusta este arma. Vale, hemos perdido gente, pero... El enemigo está huyendo, hemos perdido 5, vale. 5 con 8 de renombre. Ya tenemos el... Ya podemos ser mercenarios, chicos. Ya podemos ser mercenarios. Ya tenemos categoría de clan 1. Solo necesitamos una buena batalla, estaba claro. Solo necesitamos una buena batalla. Vale, enviamos tropas ahora. 6 con 5 de renombre, vale. Llevamos todos. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto, esto y esto. Voy a quedar con lo que tengo, eh. Me da igual. Vale. Vale, nos vamos a Pravent. Los prisioneros, como veis, van bajando. Y esto, categoría de clan 1. Eso quiere decir que ahora nuestro grupo ha ascendido hasta 52. Vale, vamos a ir al sitio de las tabernas. Vendemos todos estos. Comercio. Comercio. Vendemos todo esto. Y... Y... Y nada. Están las tabernas. No hay nadie. Eh, perdón. Vale. Vale. A ver, vamos a ver. Reinos. Este es el imperio... No, este no es. Aquí tal tampoco. No, joder. Esto es Blandia, tío. Eh, guerras contra Asturgia. Vale. Pues vamos para arriba. Me interesa una guerra ahora mismo. Vale, el único que voy a quitar es... Este. Vale. Están en guerra con estos, así que vamos para acá. A ver si nos encontramos al señor, por un casual. Este es uno de ellos, pero este no nos sirve a nosotros. Ejecutamos tropas. Píjate este. Vale, todas formas. Castillo de... Eh... Sarbot. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sarbot? Me suena mucho Sarbot, pero ahora mismo no son esta. Joder. Tira para allá a ver si... Vamos a entrar aquí. Eh... Vamos a esperar. Ah, no. Joder. Qué tonto soy. Eso era... Era torneo. No es que hubiese gente ahí. Vale. Nos vamos a unir a Blandia. Si me encuentro antes con... Bueno, primero que me encuentro, la verdad es que... Está en Tosenco. O sea que... Está aquí dentro. Está aquí dentro. Venga. Y ahora, como veis... Estamos en guerra. Así que... Tira para acá. Vale, hemos hablado ya con tres. Ahí. No he hablado con... Con el de Sturgia. Pero bueno. Cuando terminemos de estar en guerra ya hablaré con él. Mira. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Hablamos con él. A ver si no se nos escapa. A ver si no se nos escapa. Vale. Y ya que estamos aquí, pues... Me ha prohibido la entrada, tú. Bueno, pues nada. Vale. Tiro para acá. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar... ¿Cómo se llama esto? Ejercitos pequeñitos. En plan... Podemos hacer nuestra primera... Nuestro primer asedio, chicos. Ah, no. Que nos están atacando. Ejército de Eckhart. Vamos a ver... Vale. Vale. Realizar acción hostil. Asaltar la aldea. No, espera. Pues asaltamos la aldea. Los vamos a enviar. Esto siempre ganas. Vale. Lancero. A ver. Vale. Tenemos 12 caballerías. Necesitamos arqueros. Vale. 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 No le voy a subir. Vale. 0, 26. 9, 14. Estamos bien. Me he cagado por un momento. ¿Puedo seguir al asalto? Sí. Adiós con el corazón. ¿Puedo seguir al asalto? ¿Puedo seguir al asalto? No creo que iban a venir, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar ya por este. Que me está persiguiendo, tío. Me está persiguiendo. Ah, pero no me coges en la vida, tú. Vale. Ahora ya no es tan gracioso, ¿eh? Vale. Tenemos otra guerra. Juraría que estos están en guerra contra otros. Así que vamos a ver por aquí. Hostias, vale. Esto nada. Y esto nada. Si es que solo hay aldeanos, tío. Vale. Perfecto. Oye. 53 contra 56. Bastante igualado. Nosotros un poquitín por encima. Así que vamos a aprovecharnos de esto. Estas batallas ya empiezan a tener un poco más de... De complejidad, ¿no? No es complejidad, sino... Necesitas un mínimo de estrategia. Tampoco gran cosa. La verdad es que con poner los soldados adelante con... Con poner esto aquí. Muro de escudo. Esto aquí. Así. Y estos que me sigan. Pues ya está. Avanzad un poco. ¿Qué os pensabais? Vale. Ahora es uno. No. Cargaz. Y caballería que ataque. Vale. Nos venimos aquí. No es que sea muy buena este arma, pero... Blanc tiene poco daño. Tienes poco, poco, poco daño. Muérete. Vale. Así tiene más, la verdad. Vale. Vale. Solo quedan esos, ¿no? Termino. Vale. Vale. No he muerto nueve. Vale. Ocho de renombre. Trece de influencia. Cuatro de moral. Vale. Está bastante bien. Está bastante bien, chicos. Está bastante, bastante bien. No es lo mejor del mundo, pero... Poco más se podía hacer. Vale. Tenemos un prisionero. Mejoramos este. Vale. Quince, quince, catorce, quince. Vale. Lo tenemos súper igualado, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a ver esto. Y ya está. Vale. Vale. Vamos a... Vete para atrás, coño. Vale. Vale. Lo hemos dado mal por un momento, ¿eh? Reblutar tropas. Vale. Nos sirven todos. Píllate caballos. Vale. 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 Y ahora vente a dónde. Estamos aquí muy en mitad, ¿eh? Vente para acá. Vale. Vale. Al día nos lo vamos a matar porque tampoco nos sirve de gran cosa. Vale. Vale. Vamos a A vender todo No, para la arena no Esperar tabernas Comercio Vale Recibimos 7000 Reclutar Reclutar tropas Vamos a pillar Estos tres Bueno, espérate No, aquí es Y ahora vamos a ir A las tabernas A hablar Vale Perfecto, chicos Ahora lo que necesitamos es equiparla Vale, hemos conseguido la misión de establecer un plan Perfecto 103, vale Esperemos que conseguir más batallas, chicos Esperemos que conseguir batallas Ahora mismo yo creo que Estudianos, vale Yo creo que con ejércitos de Voy a encontrar este juego Vale Son más que nosotros, pero Oye Yo creo que podemos bastante fácil O sea, no fácil, pero ¿Me entendéis? Sencillito va a ser Realmente No, 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 no No, no, no Dale Vale Vamos a por estos Vale Vale Andamos a la caballería al ataque Vamos a la caballería al ataque Vale Vale Estoy súper concentrado, pero bueno Pasamos por aquí Hacemos un poco de daño Vale Vale Vamos a llamar a los A los caballeros Oiga Buah, me ha reventado, eh No 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 Vale 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 Vale, hemos perdido 13 Ostias 8 de renombre O casi 9 Vale Está un poco más calidad Porque, joder Me cuesta todavía Yo mucho sin jugar Y me cuesta Aprenderme los controles De No aprendérmelo Sino Recuperar la práctica De Tengo que hacer esto Esto, esto, esto Esto, esto Vale Subo sexto Esto 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 Me interesa Me interesa más esto Si, si, si Escaramuzador Acaba siendo caballero Vale Escaramuzador Escaramuzador Vale Yo creo que ya Vale ¿Dónde podemos ir a vender? Me cago en Dios El Mengus este Toco más me da un disgusto No, 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 no 5.000 y encima es que venía otro por detrás ¿sabes? ¿qué es la cosa? ¿sabes? 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 vale, vamos a equipar a esta voy a traer un escudo vale vale le vamos a dar voy a montar con esto te damos esto también vale así va a salir bueno, espérate voy a comprar un escudo vale este y todo unos damas listo bueno, vamos a comprar caballos de guerra vale vale y tenemos que ir a a un escondite que hay por ahí cerca de aquí eh, bueno cerca de Oxhall ah, mira joder se lo marca ahí vale pues vamos a hacer el escondite y lo dejamos aquí chicos me matan a dos tío la madre que los parió vale se va a quedar así tenemos un nuevo nivel nada porque lo tengo en autodistribuir así derrotar tropas así lo vamos a dejar vale vale perfecto chicos pues nada lo vamos a ir dejando ya en cuando terminemos esto ya rescatamos a nuestra familia somos mercenarios ya de Blandia y poquito a poco chicos poquito a poco vale la espada buena es esta donde son 10 nosotros 10 también así que no que poco me gustan estos que tienen cuevas y tal si vosotros vais por la cueva yo me voy a por aquel y ya está andamos super lentos en verdad es un poco malo si antes hablo desde que he empezado he dicho si estas se van para adentro yo me voy han llegado ellos antes que yo mira los isos que corren más que yo corren más que yo que barbaridad vale nosotros nos vamos para adentro así van a llegar ellos antes tío que locura que locura lo pongo que corro como se les escucha de fondo no es el fuego lo que se escucha no es el fuego lo que se escucha tienen que estar por aquí tienen que estar por aquí tío ¿Oye? Ah, mira Tú, espadela, tío Vaya protector de mierda Vale Lo de siempre, chicos No hacemos duelos con bandidos Vale Ya ganamos la batalla Ya estaré en nombre Bueno, un poquito Llevo a los prisioneros Te voy a dar el arpón Que me gusta más ¡Ay, mierda! Bueno, ahí va Vale Hemos recuperado a nuestros hermanos Yo sabía que te vayas ¡Gracias, Evan! Sí, les voy a ir a la... ¡Me encuentro ahí después! No dejes tu consciencia te preocuparte ¿Eh? Bueno, yo me lo he intentado Y por supuesto Había que hacerlo Vale Vamos aquí Esto por aquí Listo Y listo Listo Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Ya hemos rescatado a nuestra familia Hemos conseguido Nivel de clan O sea, categoría de clan 1 Estamos a punto de llegar A la categoría de clan 2 Así que, oye Estamos bastante, bastante bien Todavía tenemos que conseguir acompañantes Pero bueno Estamos dando dinero Nos está yendo todo bastante bien Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y si es así Darle like, favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!